¡Suscríbete! Mi novia, mi novia en la escuela. ¿Te casaste? Me casé con ella, claro. ¿Por la iglesia? Todo. ¿Embarazada? Embarazada. ¿Y cuánto duró el matrimonio? ¿Cuánto duró el embarazo? ¿El 9 de mes? Seis años. ¿Seis años? Seis años duró. ¿Y tienes un hijo con ella que se llama Diego, entiendo? Diego, tiene 21 años. ¿Y por qué te divorcias, Rey? Fíjate que yo creo que me divorcio de ella porque nos volvimos grandes amigos. ¿Qué tú dirías? Eso es difícil, ¿no? Eso está padre, ser amigo de tu esposa, pero... Es padre, pero cuando... ¿Se perdió la pasión? Se perdió la pareja. Y solamente había una enorme y gran amistad. Pero pues yo tenía 24 años. Y estaba fundido como hombre, como persona. Tenía una gran amiga conmigo a mi lado, una gran compañera, pero no tenía una pareja que yo quería tener. ¿Y ella falleció? Ella falleció en un accidente automovilístico. ¿Hace cuánto, Rinaldo? Hace cinco años. ¡Qué fuerte! Sí, fue algo muy... ¿Ella manejaba o qué pasó? No, ella venía de trabajar de la ciudad de Zacatecas a la ciudad de Aguascalientes. En vista en el coche donde ella iba, ella iba atrás recargada en la portezuela dormida. Venía un compañero de trabajo manejando, la novia del compañero de trabajo y otra compañera. Entonces tienen un accidente y el conductor y ella que venían del mismo lado mueren. Sí, fue algo muy duro. Llegué a la casa de ellos, porque ahí estaba con su tía y todo. Lo aparté. Cuando me vio, pues, se sorprendió porque, pues, ¿qué tenía yo que hacer en Aguascalientes? Aguascalientes, este, a las siete de la mañana, ¿no? Entonces lo veo, le digo, lo abrazo, me lo llevo a una recámara, lo senté en la cama y, pues, le di la noticia abrazándolo, ¿no? Le dije, tu mamá tuvo un accidente. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.